Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les haré conocer los resultados finalizadas en la jornada 3 de la segunda etapa de la Liga Pro 2023. Antes de comenzar me gustaría que te suscribas al canal y que compartas el video, y bien ahora si empecemos. Y bien una vez finalizada la jornada 3 de la segunda etapa de la Liga Pro 2023, estos han sido los resultados que se dieron en una nueva jornada del campeonato ecuatoriano 2023, mientras que la tabla de goleadores del campeonato ecuatoriano 2023 está de la siguiente manera. Y bien finalizada la jornada 3 del campeonato ecuatoriano 2023, así va hasta el momento la tabla de posición en una nueva jornada de la Liga Pro 2023. Adiós. Y finalmente la tabla acumulada de la Liga Pro 2023 está de la siguiente manera ¡Suscríbete al canal! Y bien amigos si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video Y bien conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos